hola chicas bienvenidas a mi canal de youtube me voy a hacer un maquillaje super colorido y por eso estoy usando mi prebase de sombras es un concealer de la girl en tono nude recuerda difuminarlo bien con una esponjita pequeña en todo el párpado sobre el primer de ojos para sellarlo voy a utilizar la sombra pregame de la paleta ultimate basics de urban decay con mi pincel 217 de mac para difuminar voy a aplicar la sombra de ojos capsina de mi paleta de lluvias y lo voy aplicando sobre la cuenca del ojo y para darle un poco más de intensidad a los ojos voy a utilizar la sombra de ojos yamila de la misma paleta de lluvias recuerden que mientras vamos aplicando color vamos difuminando al mismo tiempo ahora vamos a darle brillo a los ojos sobre el párpado voy a utilizar el body sparkle color oro de inglot y lo voy a mezclar con mi líquido mechron chicas recuerden que la clave estar en ir aplicando color y al mismo tiempo vamos difuminando y para darle un poco más de color a los ojos voy a utilizar la sombra de ojos supersonic de mi paleta urban decay after dark y lo voy aplicando con mi pincel de mac 220 ahora voy a utilizar mi delineador en gel de inglot mi pincel 219 de mac para poder hacerme mi delineado este tipo de delineado se llama cat eyeliner porque te da ese efecto como tipo ojo de gato recuerden practicar mucho 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 para que ese delineado le pueda salir perfecto hay un refrán que dice nunca le preguntes a una mujer con delineado perfecto porque llegó tal así que chicas ya saben tómense su tiempo bueno chicas yo creo que yo me he tomado bastante mi tiempo eso para que vean que hay que hacerlo tranquilamente sin apuro y ya ha terminado mi delineado voy a retocarme lo que es la base de maquillaje ya que tengo las cejas hechas hechas y tengo ya el rostro preparado voy a utilizar un poco de mi primer match y falle en de inglot y voy a aplicar mi base favorita de sacha camo flash tono perfect carmel y lo estoy aplicando con la brocha de foundation de real technique ahora voy a aplicar mi concealer de urban decay naked en tono neutral y lo voy difuminando con mi brocha de sigma y 32 y para sellar el concealer voy a utilizar el mattifying loose powder de inglot stage sport studio y para mi rostro voy a utilizar el polvo true match de l'oreal tono w7 y para el contorno voy a utilizar el blush harmony de mac cosmetics ahora voy a aplicar un delineado azul marine ultra de mac cosmetics en mi línea lagrimal ahora voy a utilizar la sombra french de mi paleta after dark de urban decay para delinear mi párpado inferior con la misma paleta voy a utilizar la sombra scentful y la voy a aplicar en la esquina lagrimal voy a aplicar un poco de brillo debajo de las cejas con mi soft and gentle highlighter de mac ahora vamos a aplicar un poco de rubor y voy a utilizar el blush lovejoy de mac cosmetics oh my god chicas ahora llegó la parte que más nos gusta highlighter y estoy aplicando soft and gentle de mac cosmetics y estoy utilizando una brocha tipo abanico de sigma y ahora aplicamos un poco de máscara y estoy utilizando voluminous de l'oreal y para los labios voy a utilizar el retro mate lipstick de mac en tono quit the stand out a mí me encanta este color es un color como anaranjado rojizo es ultra mate no te reseca los labios así que es bello es hermoso para este maquillaje y para sellar este maquillaje voy a utilizar mi satin spray de mac cosmetics y un consejo cuando apliques el satin spray inmediatamente sécalo espero que le hayan gustado este maquillaje que es súper colorido súper tropical a mí me encantó así que si le gustó del en manitos arriba recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales en instagram facebook y twitter muchas gracias por visitar mi página nos vemos la próxima semana si dios quiere bendiciones chau 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 Gracias por ver el video.